Hola chicos, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy voy a hablaros de una rutina para bebés con piel atópica. Ya sabéis que la piel atópica es una enfermedad de la piel caracterizada por la piel seca, lo que conlleva descamación e irritación, provocando en el bebé un malestar y también un pico. Hoy voy a presentar tres productos para hacer una rutina completa. Primero vamos a empezar, bueno, son productos que nos gustan muchísimo su formulación, la verdad que es muy completa y vamos allá. Voy a empezar por este gel Sindet AP+, de Laboratorio de Arroche Posse, que es apto para recién nacidos y ayuda a reducir la sequedad severa, ya que pose un agente exclusivo patentado por ellos mismos, que se llama Posal Filiformis, que combinado con miacinamida y manteca de karité, da una sensación de alivio e hidratación increíble. Además es muy importante comentaros que no pica si entra en los ojos y que no lleva perfumes. A continuación os hablo de esta crema hidratante Ozo Baby de Laboratorio Ozo Aqua, que será el siguiente paso, que hidrata, calma y regenera la piel debido a esos agentes vegetales ozonizados, que combinados con el aceite de almendra, la glicerina, el aloebre y la vitamina E, hacen una potente acción hidratante. Y por último vamos a terminar con la protección solar, que en este caso os voy a hablar de esta de Biodenema SPF 50 Mineral, no lleva octogreleno, perfumes ni parabenos, y además es resistente al agua durante 80 minutos. Así que nada, os animo a que probéis la rutina y que nos contéis qué tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!